Hola a todos, para mí es un placer participar en este decimoprimer Congreso Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad, promoviendo la salud y la equidad, prácticas idóneas desde una perspectiva internacional. París, 2 y 3 de septiembre de 2021. Mi ponencia es sobre las estrategias que emplean los, las directores y directoras escolares para combatir el estrés en el trabajo. Mi nombre es José María Rojas, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Sevilla, España, la línea de investigación a la que pertenezco es análisis institucional y procesos de innovación educativa y el departamento es didáctica y organización educativa. Este es el índice de mi trabajo, que se divide principalmente en seis puntos. En primer lugar, introducción, posteriormente revisión de literatura, objetivos, metodología, resultados y finalmente conclusiones. Resumen Introducción El liderazgo educativo es un elemento fundamental para fortalecer las condiciones de las instituciones que promueve la mejora educativa y la efectividad institucional. Sin embargo, debido al rápido progreso de la mejora, muchos directores y directoras de escuelas se encuentran enfrentando responsabilidades que se traducen en situaciones de estrés, agotamiento y frustración. Por ese motivo, surge la necesidad de disponer de estrategias necesarias y suficientes para enfrentar a los continuos retos y cambios innovadores. El objetivo de esta investigación es analizar las estrategias que emplean los directores y directoras escolares para combatir el estrés en el trabajo. La metodología consiste en un enfoque de investigación cualitativo. De forma concreta, se realiza un estudio de caso. Los instrumentos de recogida de información han sido shadowing o marcaje, observación no participante y entrevista semiestructurada. Posteriormente, se analizó la información y se utilizó el software en Evivo versión 12. En cuanto al respecto a los resultados, estos se emplearán para prevenir o disminuir el malestar emocional de estos y estas directores y directoras escolares. Introducción 2. Según la OCDE 2016, la mejor educativa se consigue a través de la provisión de marcos conceptuales, sólidos y mediante la evidencia empírica sobre cómo mejorar los procesos de aprendizaje, las oportunidades y los resultados. No obstante, según la UNESCO 2016, los cambios y las innovaciones son difíciles porque los centros educativos adoptan maneras que requieren pocos cambios. Para Martínez García y Gil Robles 2018, los y las directores y directoras de escuela se enfrentan a una situación difícil para aumentar el nivel de implicación del profesorado en el compromiso y la toma de decisiones. En ellos se deposita la confianza y el liderazgo educativo se considera un factor de cambio. Por esa razón, otros autores indican que es necesario la promoción de estrategias de liderazgo más adecuadas de acuerdo al objetivo y al entorno o situación de la propia organización. Aquellas que mejor se adapten a las necesidades institucionales y de todos los agentes que la conforman. El estrés relacionado con el trabajo surge cuando un individuo siente que no tiene suficientes recursos para dar respuesta a los retos, desafíos y requisitos del trabajo. De acuerdo con la teoría transaccional de Lazarus y Follman 1984, el estrés psicológico es una relación específica entre el sujeto y el entorno, que es valorado por el individuo como una carga o superior a sus recursos y poniendo en peligro su bienestar. Otros autores indican que los líderes educativos utilizaban cuatro estrategias principales de gestión emocional. Ser abierto y genuino, esconder las emociones utilizando cara de valentía, mantener la distancia respecto a los sucesos, mantener la calma y sobrecargar las baterías de forma emocional. De esta forma, y por todo lo anterior comentado, centrar la mirada en su estudio y diagnosticar permite conocer estrategias que se puedan llevar a cabo y que permitan organizar, planificar herramientas, recursos y marcar una serie de objetivos comunes dentro de la propia comunidad educativa. Objetivos Como objetivo general, esta investigación pretende analizar las estrategias que emplean los las directores y directoras escolares para combatir el estrés en el trabajo. Este objetivo general se desglosa en dos objetivos específicos. Por un lado, identificar las estrategias que emplean estos sujetos para combatir el estrés en el trabajo. Y por otro, explicar el estrés de estos individuos en este ámbito. Metodología Metodología Para ello, Para ello se ha empleado una metodología cualitativa, entendida según Densin and Lincoln 2018 como aquella que permite descubrir la profundidad y riqueza de los diversos procesos que subyacen a un fenómeno específico en un contexto natural. De forma concreta, De forma concreta, se realiza un estudio de caso. De forma concreta, 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 ¿Qué es el análisis cualitativo? En este caso concreto, las dimensiones, categorías, códigos se han establecido a partir de las citas de temas vinculados con el problema de investigación. Esto es lo que se denomina datos previsibles, es decir, aquellos que surgen a raíz de la revisión de literatura. Y de la misma forma, se han tenido en cuenta datos no previsibles o emergentes, es decir, aquellos que han surgido tras la recogida de información. Mediante el estudio de ambos, se ha establecido y se ha definido finalmente el sistema de categorías definitivo. Cada una de las dimensiones sobre las que se ha realizado el análisis forman parte de estos datos mencionados anteriormente. En este caso, en esta presentación, solo se hace referencia a cuatro dimensiones. La primera de ellas, abierto y genuino. Y se deja apreciar cada dimensión con un extracto o verbatim. En este caso, en este caso, el director escolar, el cual destaca que soy una persona cercana, accesible, entusiasta, constante y con vivos deseos de continuar aprendiendo. Con respecto a la segunda dimensión, camuflaje de emociones, el propio director también indica, suelo mostrarme tal y como soy, expreso mis emociones de forma natural, pero tampoco excedo, porque creo que hay que saber mantener un equilibrio con la razón. Dimensión, mantenimiento de la distancia. En esta dimensión, se puede apreciar un verbatim de otro agente de la comunidad educativa de este centro, como es el secretario, el cual indica que este agente, el director, sabe controlar bien las situaciones sin necesidad de hacer referencia a su cargo en la dirección. Por último, la última dimensión es la de calma y sobrecarga de baterías. En este verbatim es del maestro con mayor experiencia de este centro educativo, el cual indica que el mismo sujeto, el director, mantiene la calma a través de ejercicios que realiza cada dos días y que le permite evitar la sobrecarga laboral, repartiendo las tareas cada día. A su vez, también indica que han utilizado la técnica de la rotación en la que diferentes agentes de la comunidad educativa han ejercido la dirección. Conclusiones Las conclusiones se han realizado en base a los dos objetivos propuestos o dos objetivos específicos propuestos en esta investigación. Por un lado, identificar las estrategias que emplean los y las directores y directores escolares para combatir el estrés en el trabajo. Las estrategias que se aprecian en este centro son las siguientes. El director de este centro es una persona extrovertida e implicada con todos los agentes de la comunidad educativa, pues se muestra preocupado por mantener buenas relaciones entre los agentes de su comunidad, fortalecerlas e involucrarse de forma activa en su práctica educativa. Su líder mantiene un equilibrio entre las emociones y la razón, ya que sabe en qué situaciones es necesario trabajar la sensibilidad y en cuáles hacer uso de un razonamiento lógico y coherente. Este agente dispone de un buen control ambiental en la medida en que conoce cuáles son los límites de su práctica directiva y los da a conocer al resto de agentes. Este individuo evita el agotamiento laboral, realizando ejercicios cada dos días que permiten el descanso mental. A su vez, practica la técnica de la rotación, la cual emplea la saturación al no tener su atención prestada en una única actividad. El segundo objetivo específico es explicar el estrés de los las directores y directoras escolares en el trabajo. El estrés del director de este centro está regulado por varias estrategias como son Ser abierto y genuino, el no camuflaje de emociones, el mantenimiento de la distancia y la calma y la sobrecarga de baterías. En primer lugar, ser abierto y genuino al permitir establecer sólidas relaciones entre todos los agentes de su comunidad educativa. No emplea el camuflaje de emociones, pues expresa sus sentimientos de forma natural y no muestra a las demás emociones diferentes a las que siente. En tercer lugar, mantenimiento de la distancia al saber valorarse a sí mismo en determinadas situaciones y no dejarse llevar por las circunstancias y situaciones problemáticas. Por último, con respecto a la calma y sobrecarga de baterías, sabe controlar las circunstancias y realiza ejercicios de relajación que le permiten liberar su sobrecarga y su estrés. Así mismo, conoce y hace buen uso del empleo de técnicas directivas como la rotación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estoy abierto a cualquier tipo de duda o sugerencia. Aquí tenéis mi email.